La viceministra de Educación, Constanza Alarcón, estuvo de visita en el corregimiento de Vadillo, al norte de Valledupar, donde se reunió con los rectores y los funcionarios de la Secretaría de Educación para hablar sobre el regreso a clases a partir del segundo semestre del presente año. La institución educativa Antonio Enrique Díaz de Vadillo fue el escenario escogido por el Ministerio de Educación Nacional para conversar con los rectores y funcionarios de la Secretaría de Educación sobre el regreso a clases a partir del segundo semestre del año 2021. 1.300 millones de pesos, me está anunciando aquí el secretario, 1.300 millones de pesos que se han realizado para elementos de bioseguridad para las instituciones educativas. De igual manera también hay un proyecto ya que cursa su proceso solicitatorio para poder darle baterías sanitarias a unas seis instituciones educativas que van a ser beneficiadas de un programa de la Administración Municipal con el Gobierno Nacional. Por su parte, la viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media, Constanza Larcón, reafirmó la importancia de estos espacios y el excelente trabajo que se vienen realizando desde la Administración Municipal. Excelente, acabamos de terminar una sesión de trabajo, los mismos rectores lo catalogan como histórica, con ejercicio más, en lógica dialógica nos reunimos y hablamos con ellos de muchos temas, hablamos de temas relacionados con la habilitación de las sedes, la ejecución de los recursos, pero nos concentramos en algo que es vital y fundamental en este momento y es cómo nos vamos a poder preparar pedagógicamente para recibir a todos nuestros niños, al 100% de los niños de Valledupar en la segunda semana de julio de manera presencial. Ahí hay unos retos muy importantes y grandes en este momento. Vamos y acordamos hacer una mesa de trabajo amplia con los rectores para trabajar el tema de flexibilidad curricular, vamos a incluir los temas de evaluación, de planeación, vamos a mirar también de manera importante cómo nos estamos articulando con la Secretaría para seguir apoyando en asistencia técnica al equipo de los rectores, pero lo que hay es una excelente actitud del equipo de los rectores y de rectoras y el compromiso está dado para que Valledupar sea ejemplo en el país. Los rectores se sintieron complacidos con este espacio de escucha que les permitió mostrar sus inquietudes y su compromiso por la educación. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.